Hola amigos y fanáticos de la simulación móvil. Soy Tiago y bienvenidos a un nuevo video, les doy la más cordial bienvenida a este su canal. Hoy les traigo una emocionante actualización del juego en desarrollo por Drive Real Studio, su nombre, Drive Real Truck Simulator. Vamos a echar un vistazo, y escuchar, como suena la furgoneta MAN TGE Panel, así que acomódense y disfruten del recorrido. Primero escuchemos un corto comunicado por parte de los desarrolladores, dice lo siguiente, en el video de hoy, vamos a realizar una unidad rápida y un walkaround de la furgoneta MAN TGE Panel. Recuerden que este juego todavía está en desarrollo y, por el momento, no está disponible para descargar. Quiero aclarar que este proyecto no está publicado para fines comerciales y no tiene licencia de MAN Truck y bus aún, pero el proceso de concesión de licencias está en marcha, empezamos con la conducción. Como pueden ver, los gráficos y el renderizado son impresionantes, aunque aún están trabajando en mejorarlos. Este gameplay fue grabado en un dispositivo de gama alta, ya que la optimización todavía no está completamente terminada. Esto significa que algunos de ustedes con dispositivos de menor rendimiento podrían experimentar diferencias cuando el juego esté finalmente disponible. Ahora, les mostraré una pequeña demostración de la conducción y la funcionalidad del vehículo en una parte del mapa del juego. Para este video, algunas funciones como el tráfico, AI y la navegación están desactivadas, pero no se preocupen, estas características estarán completamente integradas en la versión final del juego. Además, tienen planeado incluir mejoras significativas en la física de los vehículos y la interacción con el entorno. Mientras seguimos conduciendo, noten cómo los detalles del interior y exterior del vehículo están bastante avanzados. El equipo de Drive Real Studio ha trabajado arduamente para asegurarse de que cada vehículo en el juego se sienta auténtico y detallado. Agradecen su paciencia y apoyo mientras siguen desarrollando este proyecto. Este video es solo una muestra rápida de conducción y funcionalidad de vehículos en una pequeña parte del mapa, en Drive Real Truck Simulator. Los gráficos y el renderizado en general son propensos a ser mejorados. El juego se grabó en un dispositivo de gama alta, ya que el trabajo de optimización no se ha completado del todo. Para este video, algunas de las funciones, tráfico, guía, navegación, entre otras, están desactivadas. Estarán presentes en el producto final. Espero que les haya gustado este vistazo rápido a Drive Real Truck Simulator. Si les ha gustado, por favor, dejen su suculento like, suscríbanse al canal, y activen la campanita para no perderse de más noticias sobre los mejores juegos de simulación Android y iOS. Su apoyo es crucial para mí, y me motiva a seguir mejorando. Bueno compañeros, los dejo para que disfruten del gameplay. Gracias por estar conmigo, nos vemos en el próximo video, bendiciones para todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.